Vete ya, ahí Caprichosa Con motiletas rápido, tío ¿Eh? Con motiletas tan rápido, cabeza Te tiras antes Vale ¿No ha caído gente, por casualidad? Si, si, si que caen Caen, ahhh, me quedo corto, me reviento el tobillo No, bien Vale, me han dado un arma Morada con cositas ricas ¿Tú estás subiendo en la habitación esta? ¿O estás arriba? Yo estoy arriba del todo, creo que te ha entrado uno, eh Yo estoy arriba del techo O si ha entrado Espérate, yo ahora estoy contigo, eh No lo veo Estoy buscando por aquí ¿La planta va o tal? Yo estoy aquí ahora contigo arriba No hay nadie Yo estoy arriba Vale, pues ahora he ido Lo mismo no ha visto que he callado He visto Sí, sí No sé ¿Tú has abierto una puerta abajo? Sí, no, estoy arriba Estoy arriba ya contigo Tienes plaquita y todo rollo, ¿no? Sí, 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 sí Tengo una Vale, mira, ahí hay gente En la casa donde me mataba antes Hay gente, allí donde he marcado Tengo un sniper Vale, y aquí al lado fue una caja No sé si abajo o arriba En el autobús, en este autobús, en este autobús hay gente ¿Dentro? No Ey, me disparan, me disparan desde arriba Bájate, tírate, coño Sí Han entrado, eh No los veo, eh Porque están en los bordecitos Para que no los veamos Están peleando, hay más gente Pero bueno, que peleen ahí Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Tirao Muerto Buena Me dispara abajo, eh Me dispara abajo No Está batido Ah, ¿te lo has cargado? Sí ¡Eh! ¡Otro! ¡Madre! ¿Te lo has hecho? ¿Te lo has hecho? Sí, 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 sí Corre, corre, corre Estoy totalmente tocado ¡Hostia! ¡Madre mía! La que la c... La que la c... La que la c... Ese hombre Ese hombre ya no vuelve a bajar por mí Ese hombre, tío ¡Hotia! ¡Aquí hay otro! ¡Fuerza! ¡Entre, dentro! ¡Hotia! ¡Hotia,入o! ¡Hotia, otio! ¡Hotia, otio! Me tiró una granada ¡Vale! ¡Tipo! ¿Te lo has cargado? Sí ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí atrás! Creo que tenemos más arriba, ¿eh? No, eso es un cebo que han tirado. Sube para arriba, sube para arriba. Su puta madre, tío. No te rayes, no te rayes. Aquí un huevo de dinero y de todo. A ver, a ver, a ver. Lo que no tengo son plaquitas, ¿eh? Ni yo. Pero es que aquí afuera hay medio luz todavía, ¿eh? Aquí afuera hay un huevo de luz. Vente aquí arriba, vente aquí arriba. ¿Eso qué es? Esto es placas. Y te las repone enteras. ¿Qué dices? ¿Cuántas veces se puede reponer? Solamente una, solamente una. Pero esto vale para tu equipo entero. Es lo bueno. Mira, buen Fortnite ese. Bueno, abajo hay luz, ¿eh? Sí, voy a cogerlo todo. Lo que pasa es que yo no sé qué armas cogerme, tío. Ah, te lo digo. Pues, por ejemplo. Esto no lo han looteado. Hostia, vaya montón de dinero me acaban de dar. Retribución letal. Mochila de blindaje. ¿Cuánto tienes? 4.500. He comprado un UAV. El enemigo. Bueno, yo he dejado una. No sé, ¿me llevaré el naipe o no? Sí, me la he llevado. Tú eres más del naipe. No sé por qué coño siempre manda a mí. Espérate, voy para allá contigo. Eh, no sé. Si hay gente por aquí o no. Vale, ¿compré yo algo? Coche, 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 coche. Métete en la casa, métete en la casa. Esa gente van a la tienda, ¿eh? Esa gente van a la tienda. Aquí van a aquislado, muerto. Buenísimo, niño. Calma tienes tú, cabrón. Esto que es, esto que es. Cogete esa mochila, anda. Llevo, llevo esa, eso llevo ya. Ah, ¿eh? Sí, cabrón. Y esto, ¿eso qué es? Ah, no, eso no es nada, perdón. ¿Esto? Nada, nada. Toma, te voy a dar dinero. Y compra el armamento. Está abajo del todo, cuesta 10.000. Y lo tiras aquí mismo. Y para tirarlo es a la C. Hostia. Soy yo, soy yo. Sí, sí, no, porque me creía que tenía que marcarlo ya después. Tiene gente, ¿no? No, no. Vale, cojo el arma personalizada que llevo la kilo. Listo. Listo, ¿no? Ya con esto vamos bien chidos. Sí, vámonos. Si alguien quiere comprar ahí, se va a pillar el coche con el coche. Sí, esto lo voy a poner aquí. Cuando te encuentres una máscara de gas, la coges también, ¿vale? Llevo, llevo. Ah, vale, wey. Uh, un helicóptero ahí, mira. Uh, ese helicóptero va para allá, ¿eh? ¿Para dónde? Métete aquí. Métete ahí rápido. Ahí está, ahí está. ¿Tienes RPG? Sí. ¿Y al lado? No sé. Mira dónde está, que está ahí enfrente. Está ahí enfrente, cabeza. No lo he visto. 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 Corre. Uf, a los dos. Qué bueno eres, cabrón. Bueno, voy a los dos a veces. No sé ni cómo lo he hecho. Vale, métete en el cuarto baño aquí mismo. Y te metes chapa allá. Sí, me he metido aquí a más grande. Ahí está. Lo máximo que puedes coger con la mochila son ocho, ¿vale? Vale, yo he looteado un poco para coger... Sí, sí, lootea, sigue looteando. Ah, no puedo llevarme más blindajes. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pensaba que había más gente por aquí. No puedo llevarme. Cogete máscara táctica. Ocho son las máximas que puedes coger, ¿eh? Vale. Aquí hay una mochila por si no tiene mochila. Que yo no sé si la tiene. Sí, sí, tengo porque no me la lleva a mano. Vale. Ah, pues no hice. ¿Has cogido la máscara? Sí, la máscara sí, llevo una. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo va el gas? Vale, es que estamos... Estamos en todo el puto medio y sin quererlo, tío. Esta puerta cerrada. Esto me lo llevo. No veo a nadie. No, ni yo tampoco. ¿Tienes sniper, me has dicho? No, lo he soltado. Ah, lo he soltado. Vale, ok. Vamos, el... He comprado un UAV, pero... A ver si hay gente por aquí. Solicito vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. No, no hay nadie. Ya la gente... Eh, quad, quad, quad. ¿Por dónde? Aquí arriba. Ahí, aquí. Tiene escudo. Se ha bajado, eh. Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. Se ha bajado, se ha bajado. Se ha bajado, se ha bajado. Se ha bajado. Se ha bajado combustible. Volvemos para repostar. Muerto. ¿Muerto? Sí. Buenísima, coño. Buenísima. Rutea, ruteale. Sí, sí, va para ahí. Ah, lo pego tiene mucho. Qué bueno. Están viniendo creo que todos para acá, eh. Ahí. Helicóptero. Ahí. Dispara, dispara, dispara el helicóptero. No ha tirado nada. Hostia. Eh, no puedo subir. ¿Por qué? Ahora. ¿Está entrado? Sí. Eh, está afuera. Está afuera. ¿Está afuera? A la derecha. Están 189, más o menos. Vale. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. En la casa de enfrente, tío, hijo de puta. ¿Has tirado? Vente para acá, vente para acá. ¿Te ha puesto equipo eliminado o algo? No, me ha puesto tirado. Vale. Si tiene granada, tírala aquí adelante. Ahí, en la ventana. No, hostia. Ahí está el otro, está el otro por ahí. No, no, no. Va por fuera, va por fuera, va por fuera. ¿Lo has visto? Sí, sí, se ha crackeado. Entra. Aquí, aquí. Te voy. Voy a la ventana, eh. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no hay nadie ahí, eh. He pegado un cohetazo y no hay nadie ahí. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Joder. Vale, estamos en zona, eh. Estamos en zona, eh. Estamos en zona. ¿Cubro yo aquí esta puerta? Vale. Sube para arriba, sube para arriba. Todo lo que va a ser búmeda. Todos con la altura los nota. Sí, me han reventado antes de subirme. Vale, vale. Por aquí detrás viene más gente, eh. Vale, vale. Avanzo. Arriba en el tejado, sí. Está crackeado. Uf, medio muerto. Desde ahí no nos puede dar, ¿no? No, no sé si tira. Estoy ahí tanteando piña, eh. No tengo más blindaje, eh. UOV enemigo en arriba. Puede venir agachado o algo. Pégate a la pared, pégate a la pared. Ahí está. Eh, ¿por qué no...? Eh, no me da acuerdo. ¿Por qué no me da acuerdo? Estamos en una posición... Un poco regulera. Ahí arriba que hay. Sí, 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 sí. UOV enemigo encima. ¿Alguien necesita esto? Vale, se están pegando arriba, eh. Alguien ha estado aquí antes. A los dos, compadre de antes. Vamos para esa casa. Vamos para allá. Un poco. Madre mía, el loot que hay ahí. Aro. Al menos de cantidad. Guau, chaval. Estas iban a estar las manis ya, ¿no? Esto es... Esto es... Ya ves. Ahí tiene grau. Mira. Esta es la grau. No, esta es la kilo, pero machetada. Te la puedes pillar si quieres. Esta? No, llevo una OTAN. Otra OTAN. La kilo, vale. Esta es la kilo. Lo que no llevo es nada de escudo, eh. Cuad, 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 cuad. Cuidado, eh. Cuad por aquí. ¿Esto qué? El... No, es un trophy, no te preocupes. Eh... No llevo nada de escudo, eh. Toma. Estoy viendo gente, eh. Cuidado. Por... 34. Me he cubierto yo la otra ventana. Vale. No te asomes mucho que arriba en el edificio había gente, eh. Vale, vale, vale. Lo suficiente para no que te vea tanto el cañón. Eh, por la izquierda, por la izquierda. En 189 viene gente. No. Se van para 107. Te están dando la vuelta. Por ahí enfrente te tienen que salir. Soldado enemigo en camino. Vale, ya. Vale, 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 vale. Luego viene ahora esta venta por su luz, ¿no? Mmm... No sé si han revivido de este. Sí, sí. Yo he escuchado a alguien caer. Sí, suben. Estamos justo debajo. Muerto. Hay un equipo aniquilado. Era solamente uno. Era solamente uno, no te preocupes. Vale, hay que irnos de aquí ya. Eh... Vale. Has cogido todas las cosas que tenías, ¿sí, no? Sí, sí. Vente por aquí, vente por ahí. Vente por ahí, vente por ahí. Eh... Vaya muy rápido. Lega de armamento aliada en camino. Nos ponemos por aquí atrás. Nos ponemos por aquí atrás. Nos ponemos por aquí atrás. Cuidado, cuidado. Un coche por allí. Qué equipito de gente, tío. Y yo y la zona, ¿qué? La zona... Vale. Corre, corre, corre ya. Corre ya por la zona. Nos ponemos en altura, ¿vale? En ese piquito de ahí vendría bien. Nosotros ya no están zonas, eh. Lo que pasa es que no tenemos francotiradores, que es la putada. Otra, otra, otra. Me disparan desde atrás. Me disparan desde atrás. Me disparan desde atrás. No los veo, no los veo, no los veo. No los veo. Vamos a sacar tu razón. Vale. No me quedan escudos, eh. Baja, baja, baja. Vente abajo, vente abajo. Vente abajo. En la casa de antes, en la casa de antes. Venga. De dentro, ¿vale? Esas Climor son mías, ¿no? Sí. Eh, se escucha puerta, se escucha puerta. Sí, cubro de aquí. Tú estás arriba, ¿no? Yo estoy justo aquí contigo. Eso es eso. En la misma altura. Vale, vale. En 169. A la izquierda tenemos a 3, eh. En 200. ¡Vale! ¡Vale! En 200 tenemos a 3. Vale. Sí, sí. Justo en la casa de enfrente. En ese. En esta casa, ¿no? En esa hay 3. ¡Eh! La ventana, la ventana. ¿Te han dado? No. 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 Ya saben mucho. ¡Andal, andal, andal! Le he dado, le he dado. Le he dado. La ventana. ¡Entran, entran, entran, entran! ¡Entran, entran, entran! Cuidado. Sí, sí, sí. ¿Llevas para curarte? No tengo escudo, tío. Yo tengo, yo tengo 20, 20. Claro, suéltalo, suéltalo y ahora los cojo. Toma. Suéltalo ahí atrás. Aquí tenemos de todo, ¿no? Se aguanta, ¿eh? Se aguanta un poquito aquí. Y después vamos a esa casa. Se acaban de cargar a uno, tío. Se lo acaban de cargar a uno. Nos tenemos justo a la izquierda. Dos. Dos a la izquierda. Ponte justamente en la línea de la zona, tú. Todo es posible. Si te pones abajo o lo que sea. No. O salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí ya. No, ahí está bien. Ahí no te toca, ahí no te toca, ahí no te toca. Es al fondo. Está una bala, está una bala. Muerto. Buena, buena, buena. Salte de ahí, salte de ahí ya. ¿Dónde estás? Aquí en la casa de enfrente, en la casa de enfrente. Vale, perfecto. Te digo, te chivateo cosas. Nada, no me he escogado. A mí no me pone nada. Sí, me pone creo que no en el radar. Vale, sí, sí. Atrás, 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 atrás nuestra. Sí. Justo aquí, en ese, en ese. En esa casa, en esa casa. Ahí va, ahí va. Si salen. Mira, ahí está. No, yo no puedo, yo no puedo. Sondo, sondo, sondo. No puedo. Está, está, está medio muerto. Eh, le he dado la de otra vez. Y atrás, atrás, otra más. ¿Qué coño? Que me ha tirado, me han tirado, me han tirado. De ahí, no. No, tío. No, no, tío. No, no, tío. En la otra, en la otra puerta, tío. En la otra, tío. Qué cabrón, chaval. Son cinco, chaval. Qué buena, ¿eh? En cabeza. Yo me he cargado a seis, ¿eh? Yo me he cargado a seis, ¿eh? A seis también me he cargado yo. A ocho. Me he cargado a ocho y yo a seis. Ah, a ocho. Qué buena, ¿eh? En cabeza. GG totalmente, ¿eh? Qué rabia, tío. Qué rabia esa, macho. Porque estábamos rodeados por esa casa y después el puticlub ese también había gente, tío. Pero los cabrones estos llevaban puto escudo de esos, tío. Qué cabrones. Qué buena, tío. Muy buena notidad, ¿eh? No está tan mal, ¿no? Sí, mi ¿verdad? No está tan mal, ¿no? No está tan mal. No está tan mal.